Hoy te voy a repasar nada más los números enteros y las fracciones, te voy a dar ejercicio para calentar Pero eso que dices tú que no te acuerdas, eso es mentira En cuanto te pongas a hacerlo ya verás como te acuerdas Vamos a ver, ¿cuánto es 5 más 3? 5 menos 3 ¿Cuánto es 5 menos 3? Ah, que te lo digas 3 menos 5 Y menos 3 menos 5 Uy, esto no lo voy a repasar Un poquito de fracciones Las dos cositas que te tienes que acordar Son Un medio más 4 tercios por ejemplo ¿Qué había que hacer cuando estaban sumando? Ya está, que era 6 y luego era 6 entre 2 3 por 1 No, a mí no me pidas perdón, pídele perdón a toda la gente que te está viendo en Youtube 6 entre 3 Por 4 8 Y así se simplifica, ¿no? Si se puede Y no se puede Venga Multiplicar, multiplicar, por ejemplo 3 quinto por 15 sextos ¿Qué hago? ¿Qué hago? 6 por 3 O sea, no Primero se saca el mismo múltiplo ¿No? ¿O no se multiplica? ¿Eso no se multiplica en cruz? No sé Es que no me acuerdo O en línea No sé Multiplicar en línea Eso Tienes que dividir en cruz A ver El otro día le hice una cosa a los niños Para esa cordana Multiplicar en línea Dividir en cruz Bueno, ¿qué? ¿Cómo te acuerdas de eso? 45 partidos 30 Y ese hay que simplificarlo ¿Cómo se simplifica? ¿Estás hablando de un número Entre 5 sería? Entre 5 Pero todavía se puede más ¿Vale? Operaciones combinadas Venga Que pongáis Entonces esto sería 3 medios Menos 3 partido 20 Y ahora ¿Cuál es el mínimo Con múltiplo de 2 y 20? Te voy a decir una cosa Que le digo a todo el mundo Se lo digo a los niños chicos también La droga es muy mala Te puede enfadar o no enfadarte La droga es mala Se lo digo a los niños Los niños Venga Luis, que yo no fumo nada Digo, no, que va ¿10? No ¿Entonces? 20 Vamos a explicarle el mínimo Común múltiplo Mínimo común múltiplo 1 Se factoriza los dos números Y luego se cogen los factores Comunes y no comunes Elevados al mayor exponente Hay dos maneras de verlo ¿Vale? Yo sé que con los números chicos Bien Pero cuando te he puesto uno más grande Ya has visto que Nanay del peluquín Entonces si yo tengo que hacer Mínimo común múltiplo De 12 y 18 Yo factorizo ¿Hace falta que te hagas la rayita o no? Bueno, hay dos maneras de hacerlo La de los niños chicos Que es Vas poniendo múltiplo No Vas poniendo múltiplo ¿Vale? Y el primero que coincida Ese es el mínimo común múltiplo Y sería 36 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Vale Luego Y la otra manera es Factoriza los números 12 es 2 al cuadrado por 3 Y 18 es 2 por 3 al cuadrado Y coge los comunes y no comunes El mayor exponente El 2 es común Mayor exponente 2 3 es común Mayor exponente 2 Al cuadrado Lo te estoy diciendo Factores comunes y no comunes Al mayor exponente Entonces El 2 es común ¿Cuál es el mayor exponente? 2 o 1 2 El 3 es común ¿Cuál es el mayor exponente? 2 4 por 9 36 Aquí Doy 20 20 20 entre 2 10 por 3 30 20 entre 20 1 por 3 3 ¿Y se puede simplificar? No Pues es que así Lo siento mucho Pero ahora te vas harta Me voy a tener para toda la mañana ¿Cuál es el mayor exponente? No